Más que el aspecto de la carretera, lo que cambiará de manera radical será la calidad de vida a los habitantes del corregimiento de Potrerillo en el municipio del Paso. Hemos sufrido mucho durante muchos años. Esto en invierno no se podía transitar. Hasta ahora al fin que por el señor gobernador que nos ha visto con ojos de piedad, nos va a hacer una gran obra. Un sueño de esta población, Potrerillo es un pueblo de más de 1500 habitantes y fue una necesidad de día a día. Esta pobre gente en medio de problemas como de salud, un parto a medianoche, una hemorragia, cualquier cosa por el estilo, les tocaban. En esa vía fallecieron personas, ya porque en el afán de llevarlo se atollaban, se salían de la vía y se presentaron uno o dos casos. Y no es para menos, serán 10 kilómetros de vía asfaltada que permitirán movilizar la economía local y abrir la posibilidad de nuevos intercambios económicos y sociales. Por aquí salen 15 mil litros de leche. Ya tú te estás notando en el rato que tenemos de estar acá, la cantidad de vehículos que entran a sacar el poquito de leche ya de las diferentes fincas. Eso nos da para mostrar que se están haciendo obras que benefician a comunidades, a empresas, a la sociedad en general. Es algo muy importante para este pueblo. Hay más salidas, de pronto una salida para el pueblo. Hay algo... La gente de pronto le llama más la atención entrar aquí y visitar a uno porque hay una vía bien. Es de anotar que Potrerillo fue priorizado junto a La Palmita y La Sierra por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema en Colombia, ANSPE, para trabajar en la superación de la pobreza por las condiciones de atraso que presentaban estos corregimientos. Fueron declarados por la ANSPEC como zonas libres de pobreza extrema y estamos trabajando. Yo creo que en esto hemos avanzado. Estamos adelantando junto a los alcaldes importantes inversiones en estos tres corregimientos.